¿Cómo están? Muy buenas tardes, les tenemos mucha información el día de hoy. Y Luis Miguel, ¿qué creen? No está en bancarrota. Su abogado asegura que El Sol tiene suficiente dinero para pagar todas sus deudas, demandas, etc. Toda esta información la tenemos aquí en unos minutos, no se muevan. Así es, y precisamente continuando con el tema de Luis Miguel y esta demanda que interpuso la oficina de Alejandro Fernández, pues ya llegaron a un acuerdo y es precisamente el abogado de Luis Miguel el que nos cuenta a qué acuerdo llegaron. Los abogados de Alejandro Fernández y Luis Miguel están en negociaciones avanzadas para llegar a un arreglo que termine con la denuncia que inició el potrillo por un supuesto fraude de 5 millones de dólares. Ambas partes tienen varias semanas en intensas negociaciones, ya existieron propuestas, pero no hay algo definitivo. Sabemos que hay un problema y a partir de la semana que entra vamos a tratar de solucionar. Se ha especulado mucho el licenciado, 6 millones de dólares. Son 5, eso sí sé, sé que son 5. ¿Y el problema se solucionará pagando esos 5 millones? Pagando, pues sí. No, 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 yo no creo que esté en bancarrota. Sé de muy buenas fuentes que inclusive en semanas pasadas ya había por ahí algunos acercamientos, una propuesta, una contrapropuesta, ya había por ahí... Ah, hemos estado platicando efectivamente, pero todavía no tenemos ni hemos firmado nada. ¿No se ha firmado nada? No. Porque se hablaba del miércoles de semana de Pascua más o menos que habían puesto como límite. Realmente no lo recuerdo, pero no hay nada firmado ni no hay nada formal. La semana que entra vamos a tener una reunión y a ver qué pasa. ¿De qué depende el licenciado? Pues hay que ver si se puede. ¿Miles más, miles menos? Pues sí, vamos a ver de qué se trata. Estamos tratando de que todo se lleve como gente normal. Son dos artistas, grandes artistas, y esperemos que esto se solucione. Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, confirmó la intención de negociar todos y cada uno de los problemas legales del llamado sol. Los conflictos llegaron a la carrera del cantante por un desinterés. Yo creo que el problema ha sido que no ha sido bien representado y menos legalmente ni en su carrera. Creo que sí es muy importante que le ayudemos a sus amigos en conformar un equipo como el que merece. Se murió su anterior representante hace bastante tiempo y a raíz de eso vinieron una serie de gente que no, unos bien, otros regular, otros muy mal. ¿Que lo hundieron? Pero sí, no sé si lo hundieron porque al menos ayer que lo vi se ve bien. El defensor precisó que Luis Miguel firmó un documento garantía. No ha depositado un millón de dólares como se manejó y reiteró que nunca fue detenido. El primero que dijo quiero presentarme ante la juez fue él. Él me dijo, Rafael, yo me quiero presentar ante la juez. Yo realmente no sabía cómo estaba, me quedé sin abogados, no me hablan, no supe cómo se perdió el juicio. Entonces realmente no sabía nada, no sabía si era de verdad o era de mentira, ya no le creía a nadie. Qué bueno que fuimos honestamente y quien tuvo las ganas de ir al tribunal fue él. Se presentó con los U.S. Marshals ayer a las 9.00 de la mañana. Lo metieron ahí, lo presentaron ante una juez y después a la otra juez y ya. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo. Pues ahí está, estas son las declaraciones del licenciado Rafael Heredia, que es ahora el abogado de Luis Miguel. Ya nos dijo que Luis Miguel se presentó por voluntad propia. Luis Miguel no estaba enterado de la gravedad del asunto de esta demanda. Y sí, serán 5 millones, como hace algunos meses nosotros lo dijimos, lo que el Sol tendrá que pagar a la oficina de Alejandro Fernández. Y qué bueno que sí los tenga, porque la verdad es que se especuló mucho. No, acuérdate que nunca tocó ese dinero, que estaba en una cuenta y que no se había tocado, o sea que no es ni siquiera que se lo gastó. O sea, no se lo gastó en los cabos. A ver, lo tiene relativamente sencillo, porque también no es como que de dónde saco el dinero. Luis Miguel hace una gira y lo recupera y le sobra. Entonces, Luis Miguel, ponte a cantarte, queremos ver en los escenarios, bien, entero, saludable y ya sin estos problemas. Aunque sea con playback como Justin Bieber. No, no, así que no. No necesita, no necesita. Y ayer lo que se vivió con muchísima emoción fue la alfombra roja de Cómo ser un Latin Lover. Muchísimas celebridades, Salma y Eugenio, de verdad, humildes, simpáticos, maravillosos. Vamos a ver la nota y después comentamos. La premier de Cómo ser un Latin Lover reunió a Eugenio Derbez y Salma Hayek en la Ciudad de México. Como la comida de nuestro país, no hay dos para la veracruzana. Es increíble lo que te sale de esa boca. ¿Cómo que por catortillazo? Ya le entré, ya sé, pero no te... O sea, yo en mi casa cocino mexicano y yo me las arreglo en París, en Londres. Uno encuentra chiles por todo el mundo. Pero, ¿sabes qué? Me saben más rico aquí. Derbez adelantó su próximo proyecto cinematográfico en Hollywood. Empiezo ya en 15 días, hazme, por favor, una película que se llama Overboard, que es el remake de una película de los 80, es un clásico divertidísimo, de Goldie Hawn y Kurt Russell, y voy a salir trabajando con Anna Faris. Entonces, está muy divertida, ya la verán, es para el año que entra, es la próxima. Alessandra Rosaldo mostró como nunca antes a Salma en una fotografía que compartió en las redes sociales. La agarré en pijama, entramos a saludarla a su cuarto, están pegaditos los cuartos, entramos a saludarla y la agarré todavía en pijama, en pleno arreglo, hermosa como siempre, impecable. Mira, podría venir a posar en pijama, que estaría espectacular, que se vería espectacular. Entonces, pues no pude resistir la tentación. Madir Derbez habló sobre el diminuto traje de baño amarillo en el que aparece en el divertido filme. Ay, pues obviamente hay polémica con eso, pero no, les prometo que no hubo nada, que todo es real, natural. Michelle Renaud reapareció ante los medios de comunicación tras convertirse en madre el pasado mes de marzo. Yo pensé que nadie me iba a hablar después de tener un bebé y resulta que creo que los bebés hacen que te llamen de más. Cuando no tienes nadie te habla y cuando no sabes si quieres, todo el mundo quiere trabajar contigo, entonces, pues va a aprovechar. Montserrat de Oliver no descarta llegar al altar por segunda ocasión. No hay que decir nunca de esta agua no beberé porque luego te acabas atascando y ahogando. Entonces, no sé, se me hace que es... Es un papel que te da un orden y te formaliza el tener una pareja y una familia, a lo mejor los hijos y todo, pero a la vez también te obliga o te da por hecho que también no me fascina ese lado. Erick Elías confirmó que la puesta en escena, el otro lado de la cama, cambiará de elenco, sin embargo, descartó que sea por una mala relación con Camila Sodi. De los cambios sí sé que va a haber algunos cambios a partir de julio, pero no sé exactamente quién se queda y quién le sigue. Yo ya les platicaré, pero ahorita de química y eso no hay duda que hemos hecho algo bien divertido con la obra. Televiso Espectáculos, Andrea García. Bueno, ya vemos ahí muchísimo cariño de verdad de todo mundo, todo mundo fuimos con mucho gusto a apoyar y como lo dijo Salma al comenzar, antes de comenzar la película, dijo, yo lo único que les digo es que se van a reír y sí, me reí muchísimo, la recomiendo y ojalá la puedan ir a ver. Ahí estaremos, Coralina. Y tiene mucha razón que Chile encuentras donde quieras. Ah, eso sí que ni qué. En Japón, yo en Japón encontré y en Corea, qué mal pensado. Oigan, ¿se imaginan ser una mascota real? O sea, una mascota que ande en la consorte, que tenga su equipo de seguridad, que como mejor que uno, se las presento, las mascotas de la realeza. En el mundo de la realeza hay reyes y reinas, príncipes y princesas a los cuales hay que rendirles pleites y especial, pero a quienes les importa poco, tanto título y se apoderan de sus sentimientos, son las mascotas de las coronas. Y aquí las tenemos en Cuéntamelo Ya. Comenzamos con una de las más famosas, que es clienta distinguida de las revistas de sociedad. A Carolina de Mónaco le encantan los perros, tanto que en tono de broma se dice que ha tenido casi tantos como galanes. Actualmente tiene dos salchichas, a los que lleva a todos lados, pero también tuvo un pastor alemán, un labrador, un boxer y solo por mencionar algunos. Si hay alguien que de verdad ama a estos animalitos, es sin lugar a dudas la reina de Inglaterra. Desde que su papá le regaló a los siete años un corgi, se enamoró de esa raza. Tanto que en palacio la lista de ellos asciende a los treinta. Tienen cocinero especial, algunos duermen con ella y hasta posan al lado de su majestad con sus respectivas coronas. Los consentidos del momento se llaman Willow y Holly. Son integrantes importantísimos de las familias y lo demuestran en diferentes momentos especiales, por ejemplo en las fotografías oficiales de Navidad. Y aquí se aplica de tal palo tal astilla, porque no solo la reina Isabel es amante de los perros, herencia familiar. Los duques de Cambridge, Kate y Guillermo, tienen un cocker spaniel que se llama Lupo. Aunque Lupo tiene prohibido ir al hogar de la abuela para no molestar a los corches. Hace poco Magdalena de Suecia pasó por momentos muy tristes, inconsolable después de que tomó la decisión de sacrificar a su adorable zorro que tuvo por más de diez años y estaba bastante enfermo. En Holanda también hay mascotas reales, los reyes y sus hijas aparecen casi siempre en compañía y jugando de lo lindo con dos labradores negros, Skipper y Nala. Son los consentidos de la familia. Como parte importante de la realeza también cuidan los accesorios, no solo la corona. Miren nada más a Millie, una perrita muy a la moda que hasta va a los eventos oficiales de los integrantes de la Casa de Noruega. En España la infanta Elena heredó el amor por los perros de su mamá Doña Sofía, la hermana del rey, anda por todos lados con su Fox Terrier. Y así los cuentos de estas adorables mascotas que llevan vida de reyes. Para Cuéntamelo Ya Televisa Espectáculos, Diony González. Pues así debemos de tratar todos a nuestras mascotas como si fuéramos de la realeza. La verdad que sí, respetar a los animalitos y ahora les voy a encontrar lo que me encontré en la red. Porque dicen que al mal tiempo, buena cara. Y un ejemplo de esta frase es la inspiradora historia de Andrew Jones. A simple vista, este joven se ve muy bien, con un tremendo cuerpazo que ha pulido por muchos años en el gimnasio. ¿Dónde radica su magia? Bueno, vámonos al año 2012, año en el que le dieron una noticia que para muchos los hubiese tumbado. Pero para Andrew solo fue gasolina para seguir adelante con su pasión con el fisicoculturismo. A Andrew le diagnosticaron una enfermedad cardíaca donde el corazón deja de bombear sangre a todo el cuerpo. De seguir así, un paro cardíaco fulminante le pondría fin a sus días. Así que Andrew pasó a la lista de donadores, la cual tenía a 120 mil pacientes esperando por un nuevo corazón. No había tiempo, así que los médicos le colocaron un dispositivo ventricular que le ayudaría a bombear sangre a todo su cuerpo. Este dispositivo estaba conectado a una mochila que Jones debería cargar las 24 horas del día. Pero nada de esto impidió a este chico seguir yendo al gimnasio para darle forma a su sueño de fisicoculturismo. De hecho, el buen humor lo ayudó bastante a llevar su nueva vida con su corazón fuera de él. En su cuenta de Instagram subía fotos donde escribía, primero conecto mi celular y luego me conecto yo. Su buena actitud le ayudó tanto que justo el año pasado tuvo la dicha de recibir un trasplante de corazón cuatro años después. Sin duda, Andrew es un claro ejemplo de inspiración, pues la vida se debe encarar con alegría porque al final de la tempestad siempre viene la calma. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué buena historia, mi amor! ¡Me encantó! Pero bueno, continuamos aquí en Cuéntamelo Ya. Como ustedes saben, es un momento económico difícil, así que no nos alcanzó para traer a Toño de Valdés. Pero vino Memo Shoots. ¡Bienvenido Memo Shoots! ¡Bienvenido Memo Shoots! Le pagan todo, Dalia. Pero muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenido, Chulcilia. Muy gracias, Dalia. Como siempre es un placer, ustedes saben que la pelea que todo mundo quiere ver, la gran batalla, está ya a la vuelta de la esquina este sábado a las 10 de la noche por las estrellas. Saúl Canelo Álvarez enfrentando a Julio César Chávez Jr., los dos mejores boxeadores mexicanos en la actualidad. Y tendremos en Televisa Deportes una transmisión única, extraordinaria, donde tendremos al campeón invicto Ricardo Finito López, los comentarios del dinamita Juan Manuel Márquez, la narración, la experiencia, todo lo que ustedes ya conocen, la tecnología. Pero bueno, vamos a conocer un poco más del Canelo. ¿De dónde viene Saúl Canelo Álvarez? De una familia muy grande. Y además, inició vendiendo helados, paletas y de todo un poco. ¡La nieve que le llaman allá! ¡La nieve! ¡Saúl Canelo! ¡Mucho antes que los campeonatos, coches, mujeres y fama! La historia de Saúl Canelo Álvarez inició en Juanacatlán, Jalisco, el 18 de julio de 1990. La familia Álvarez Barragán es grande en toda la extensión de la palabra, integrada por siete hermanos y una hermana, todos con un mismo objetivo, ayudar a sus padres para salir adelante. Pero los helados, paletas y aguas, solo eran una forma de pagar las cuentas. La verdadera pasión de la familia se encontraba en una tradición mexicana, el boxeo. Inspirado en su hermano Rigoberto, Saúl empezó el largo camino que hoy le conocemos. Un inicio donde su color de pelo cambiaría para siempre su vida. Sí, un pelirrojo en el cuadrilátero, con mucho talento, quien inmediatamente le llamó la atención a José Chepo Reynoso, su hoy entrenador. ¿Quién sabía? Tenía un futuro campeón en sus manos, el recién bautizado Canelo. Chepo para mí es mi familia más que un entrenador. Ese mismo día cumple años y obviamente pues vamos a festejarlo con una victoria. A partir de ese momento, una nueva leyenda se estaría gestando. Este sábado 6 de mayo en Las Vegas, no solo está en juego el orgullo de un joven pelirrojo conocido como el Canelo, sino una tradición familiar que le cambió la vida para siempre a los Álvarez Barragana. Bueno, ahí está esta historia de Canelo que ha podido sobrepasar todos los baches que existen en la vida y que ha logrado varios campeonatos. Y ahora, pues vencer al hijo de la leyenda, ¿no? Porque finalmente el hijo de la leyenda que es Julio César Chávez Jr. es, pues yo creo que el mayor retoque que ha tenido en su carrera. Yo nomás de ver al papá ahí estaría temblando. Ay, sí, no manches. Pero bueno, a mi querido Memo, muchísimas gracias. Gracias, Odalia. Como siempre, un placer tenerte con nosotros, de no saberlos. Qué padre, sé, un gustazo. Pero bueno, yo les comento que el actor Brad Pitt confesó que es alcohólico. Al regresar les contaremos todo sobre esta polémica declaración, Chemita. Aquí estamos presentes, hola a todos, bienvenidos. Cuéntamelo ya. Ese detalle habrá hecho que Angelina Jolie le haya dicho, adiós güero, ay te ves. Al Brad Pitt, eso lo veremos en un instante. Oye, ¿te imaginas tener un candidato presidencial con el 90% del cuerpo tatuado, incluyendo la totalidad de su rostro? Al regreso ya lo conocerás. Un candidato como ningún otro en el mundo. ¡Épale! Volvemos. Este sábado, cuéntamelo ya. Al fin, les vamos a contar de todas las guapas que el Canelo ha conquistado. Y verán los tatuajes más impresionantes de los famosos aquí. ¡Vámonos, Álvaro! ¡Vámonos, Álvaro! ¡Qué obole! ¿Qué tal? Este hombre tatuado en el 90% de su cuerpo se llama Vladimir Franz. En 2013 se lanzó a buscar la presidencia de su país, la República Checa. Detrás de esos tatuajes hay un hombre culto, compositor de música clásica y óperas. Además, es abogado. Ese candidato tinta bien. ¡Qué obole! Oigan, y fíjense que precisamente cuando se lanzó en busca de la presidencia de su país, pues la gente decía, ¿por qué lo hizo? Bueno, así se lo pidieron 88 mil personas que firmaron una solicitud para que Vladimir fuera el candidato. Obviamente, y penosamente perdió, pero sin duda de verdad que fue un candidato que dejó huella. ¡Guau! La verdad que impresión, tantos tatuajes. ¡Ay, sí! Y bueno, yo les platico que más adelante Brad Pitt confiesa que es alcohólico y que sí es un problema grave en su vida. Y bueno, vamos a cambiar de tema, le damos la bienvenida a Marco de Ajulia. Muchísimas gracias, chicas. Pues ya es jueves, ya saben que es día de moda. Y estoy aquí porque les vengo a dar unos tips. Fíjense que las mangas y los puños han tomado muchísimo protagonismo ahora en nuestras prendas. ¿Quieren ver de lo que hablo? ¡Claro! Sí, vamos a ver unas imágenes para que el público nos acompañe y podamos ver. Mira, padrísimo, las sudaderas ahora, las mangas terminan como campana. Como campanada. Y están mucho muy anchas. ¡Ay, qué padre! Padrísimas. Yo les recomiendo que se las pongan con tacones, con pantalones de mezclilla, pero que se vean realmente arregladas. Que no se pongan ese tipo de prendas como para fodonguear, porque si no, eso va a arruinar. Pues sí se ve muy fodongo. Cañones, no le pierde, ¿no? Le pierde, claro. Le pierde, entonces la cosa es levantar la prenda con el resto de tu outfit para que te veas moderna y te veas muy chic, ¿no? Ok, va. A ver, vamos a ver otra imagen. Fíjense, ahora, si vas a salir de noche, te puedes poner una blusa o un vestido que tenga las mangas que terminen como en trompeta. Esto se llama en trompeta. Es muy, muy elegante cuando la manga siempre cubre hasta los nudillos. Siempre que se vayan a comprar una blusa o un vestido que tenga manga larga, siempre ocúpense de tapar los nudillos. También le recomiendo muchísimo esto a los caballeros cuando vayan a medirse un saco. Siempre los sacos deben de llegar hasta los nudillos de la mano para que... Pero no como Enrique Iglesias. No. No. Correcto. Ok, sí, eso sí te puede malinterpretar. Sí, eso ya es too much, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene que estar hasta la altura. Ahora, fíjense, algo más moderno, cuando las blusas ya son como muchísimo más casuales, pueden traer este tipo de puños, pero acuérdense que siempre el detallito de Lolan en la orilla siempre nos va a marcar que la blusa está mucho en tendencia y que es de esta temporada también. Vamos a ver una siguiente imagen, por favor. Y fíjense, ahora, también se lo quieren hacer con vestidos. Vean qué padre este tipo de vestidos también. Los colores son muy de primavera, son con telas muy frescas y también el vestido acaba en la manga en forma de trompeta o también puede traer olares. Ya es como gitano, ¿no? Es un poco como el boho chic también, ¿no? Que viene muchísimo de ese estilo y todos estos estilos se van a estar llevando toda esta temporada y son muy, muy elegantes. ¿Tú qué piensas, mi querida Jimena? No, la verdad que me gusta mucho, yo creo que sí, como dices, es importante cuidar lo que traes puesto para que no se vea que te queda grande o fodongo. Claro, siempre la prenda tiene que estar en la talla adecuada y las mangas y los puños pueden estar muy amplios. Miren, por ejemplo, esta blusa que también es muy casual, pero que la puedes usar con una falda como un poquito más formal, hasta te la puedes poner para ir a chambear, te puede quedar perfecta. Vean cómo se marcan los puños, cómo los puños se recogen y después se abre nuevamente como si fueran puños en forma de cúpula y entonces eso se va a ver padrísimo porque te les vuelvo a repetir, eso es lo que estamos viendo ahorita en los aparadores. Y los solanes, ¿no? También hay aquí en toda la parte solataria. Los solanes al frente también los puede utilizar. Fíjate que las blusas estas que parecen un poco como de Robin Hood también, que traen holanes aquí, los puños antes, las piratas. Oye, esto de los solanes viene súper fuerte porque ahorita también están llegando muchos pantalones con holanes. Sí, viene muchísimo la tendencia. Ay, qué raro. Viene mucho la tendencia y eso lo vamos a ver un poco más adelante en otras propuestas que les voy a traer el próximo jueves. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana, chicas. Seguinados, puños yolanes. Exactamente, eso es lo de habla. Oigan, pues Brad Pitt habla por primera vez de su separación de Angelina Jolie. Tenemos toda esta información y más en La Rápida. De cuéntamelo ya. Paulina Rubio, Victoria Rufo, Marjorie de Sousa y Mariana La Barbie Juárez expresarán sus más grandes secretos sobre la maternidad en el programa especial, íntimamente compartiendo entre amigas. Este domingo, 7 de mayo, a las 4 de la tarde, por las estrellas. No puedes perderte este gran especial. Matute, su primera década en los escenarios. Uno de sus pendientes es presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México y armar la fiesta ochentera más grande de la que se tenga memoria. Aseguran que para ello no ha habido escenarios pequeños. Llegar a su segundo Auditorio Nacional es una meta cumplida que los llena de orgullo y motiva a seguir adelante. Por primera vez el actor Brad Pitt abrió su corazón y habló sobre su separación. Confiesa el motivo de su divorcio con Angelina. Admitió que su consumo excesivo de alcohol destruyó su matrimonio de 10 años. El ganador del Oscar está bajo tratamiento psicológico y asegura disfrutarlo. Los duques de Cambridge, William y Kate, demandaron a una revista francesa debido a publicar fotos de Kate en topless. Las fotos dieron la vuelta al mundo y provocaron la ira de la familia real británica. Pues así las cosas en las rápidas de Cuéntamelo Ya, pero vámonos ahora con información muy alegre, familiar, de felicidad y amable con mi querido Jan. ¿Cómo estás? Qué gusto, de verdad un placer estar aquí siguiendo con estas aventuras de todo lo que vimos en Walt Disney World. Qué cosa, vi las fotos, vi los videos y se me antojó muchísimo. Cuéntame ya por favor tus hijos. La pasamos increíble, fíjate justo aquí estamos viendo el video de este parque espectacular que es Disney's Hollywood Studios y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí estamos viendo por ejemplo este juego que a Diego le encanta que es Spider-Mania. Me ganó, ahí vemos que nos subimos a la montaña del terror del Hollywood Tower of Terror que Beatriz no se quiso subir, ahí vemos el video justo. Oye, que está fuerte, pero es muy emocionante. Caes 13 pisos, entras a un hotel, vemos a los niños cómo disfrutaban con sus personajes favoritos, realmente espectacular, las montañas rusas, a todo lo que da. Entonces hay diversión para niños, para adultos, comida, compras de todo y ahí vemos por ejemplo cuando Diego estaba emocionadísimo en este Jedi Training porque le encanta. Bueno, yo soy súper fan de Star Wars y ahora ver que mis hijos empiezan a ser fans de esta saga pues es increíble. Ahí entramos por ejemplo a este museo donde puedes ver artículos que son para las películas donde él conoce a los personajes y ahí estás en esta marcha que realmente te hacen sentir como que estás dentro de la película. Está fenomenal. Oye, pero también estuvieron por ahí en Epcot y tengo entendido que bueno, sensación. Es realmente espectacular porque además justo estamos celebrando el Día del Niño que es un lugar espectacular, justo como decíamos que hay diversión para niños y grandes, pero estamos celebrando esta parte del Día del Niño y además mi cumpleaños es el 30 de abril que es también el niño. Entonces ahí estamos celebrando por ejemplo en las atracciones que son emocionantes para Diego que ya se podía subir como en este que es Test Track que vamos a más de 100 kilómetros por hora, luego Diego se puso a diseñar su coche, entonces ya como niño grande. Y llega el momento en el que Eugenia conoce a sus princesas favoritas en el mundo de Frozen Ever After donde puede conocer a las princesas que nunca se imaginó que los iba a poder conocer, entonces realmente estuvo increíble. Ay, pues bueno, todos se la pasaron muy bien a la próxima Adóptame Jan, llévame con tu familia porque a mí también me gusta mucho y me la paso muy bien. Exactamente. Pero bueno, qué bonito, qué bonito. Yo de verdad que los invito a todos ustedes a que no se pierdan estas aventuras de Jan con su familia en las distintas plataformas de Televisa, qué maravilla, revívanlo, revívanlo. Así es, y que entren a worldlatino.com, por supuesto, disneyworldlatino.com para cualquier duda le pueden entrar. Qué maravilla, unas vacaciones increíbles con sus familias Jan, muchísimas gracias. Gracias. Qué padre, qué padre, me contagiaste esa alegría. Y bueno señores, Alma Hayek no come chilaquiles y ella misma nos dice, ¿por qué? Más adelante. Ah, ya se le olvidó, no, 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 que le baja, a ver, a ver, ¿creen que eso de vivir en Francia la hizo olvidar la comida mexicana? Por favor, señora Salma, ¿qué te parece? Chemita, me parece genial, una cocina muy colorida y divertida con unas brochetas de pollo glaciar, una excelente opción para la pelea del próximo sábado, eh. Oye, por cierto, se viene un agarrón, ya lo dijiste, el próximo sábado, ¿sabes tú a qué edad? Julio César Chávez Jr. tuvo su primera pelea de exhibición, ahí te cuento, no te muevas. Ahí te va, Julio César Chávez Jr. tuvo su primera pelea de exhibición cuando tenía apenas 11 años, lo hizo enfrentando a dos rounds al hijo de Jorge Maromero Páez, la pelea fue transmitida por televisión restringida, por cierto, el hijo de Chávez ganó, vámonos a la cocina. Así es. Lo verdaderamente bueno siempre es natural. Oleico, ahora con nueva imagen. Ay, estoy muy feliz de estar aquí en la cocina con el chef Omar Sandoval y ya que estamos en la cocina, pues aprovechamos para decirles que en minutos Salma Hayek nos dice por qué ya no quiere comer chilaquiles. ¿Qué será? Yo se los voy a decir más adelante, pero ahora chef, qué delicia vas a preparar, porque yo vine corriendo porque huele delicioso. Ay, mi Roxy, a todos en casa, pues estamos preparando unas deliciosas brochetas de pollo de glaseas, incluyendo obviamente el toque delicioso de Oleico, nuestro ingrediente principal y especial de esta cocina. Me encanta. Así es que ya estamos acá armando estas brochetas deliciosas, de verdad. Y bueno, pues tú ya lo sabes, y en casa también estamos estrenando, estamos estrenando esta bonita, mira nada más, la nueva imagen de Oleico. ¿Qué te parece? Está increíble, Omarcito. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿sabes qué? Que se ve más de verdad y se ve más natural. Más natural, coincido contigo. Mira, Oleico, pues siempre nos coincide con, obviamente, esta deliciosa, pues, fórmula que tiene, ¿no? Siempre mucho más rica. Así es que, bueno, vamos a ir colocando algo, el toque especial, como decíamos, aquí sobre nuestro sartén para que vaya calentando. Y ahorita les voy a mostrar qué vamos a hacer. Porque estamos formando ya unas brochetas, los ingredientes ya están apareciendo todos en su pantalla. Y fíjense, coloridas, ricas estas brochetas. Acá lo que estamos haciendo en estos palitos de bambú, estamos insertando, fíjense muy bien, pollo, calabaza, pimiento, tocino. Es decir, alguna proteína y los vegetales que tengas en casa. La verdad, me parece una gran, gran receta también, para un ejemplo, para botanera este sabadito con la pelea. Y bueno, fíjate, una vez que tienes estas brochetas, lo que vamos a hacer es colocarlas donde decíamos, en nuestro toque especial, ya nuestro sartén, obviamente, con Oleico, ya caliente, eso es bien importante para que se vayan sellando y se vayan, pues, cocinando nuestras brochetas. Es que sabes que inmediatamente huele rico, Marcito. Y mira nada más. Ve nada más. Ve la potencia, ¿eh? Obviamente, sí, exactamente, con Oleico, obviamente los sabores y todos los aromas de estas brochetas se van desprendiendo de una manera muy, 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 muy especial. Porque huele delicioso, a mí por eso me encantan las recetas con Oleico y lo sabes. Yo lo sé, lo sé perfectamente. Y mira, ahora lo que vamos a hacer es por acá, vamos a colocar lo que vamos a glasear, con lo que vamos a glasear, que es un tanto de miel, miel de abeja. Ok, vamos a poner una buena cucharada, después mostaza también vamos a combinarla de esta manera y un poco de salsa de soya. Y agrega un toque, por favor, toque especial de Oleico, por favor, por acá, mi cara, Rox, si eres tan amable. Porque nuestro Oleico nos va a proteger precisamente que no se nos queme estas brochetas. Ah, y con eso está perfecto, ¿eh? Digamos que es una especie de vinagreta. Y con este glaseado, que es la salsa de soya, la miel y la mostaza, vamos a ir bañando nuestras brochetas una vez que vayan sellando, ¿eh? Así es que, bueno, Oleico sigue siendo, fíjate. Te voy a platicar y les voy a platicar en casa. Cuéntame de Oleico mientras yo hago mi brocheta. Mira, te sigue siendo el único aceite sin transgénicos elaborados con semillas de cártamo y sus beneficios saludables son la mejor opción para todas nuestras recetas, ¿eh? Mira nada más aquí cómo va. ¿Y sabes qué me gusta también de Oleico? ¿Qué te gusta, qué te gusta? Que no le cambia el sabor original a los alimentos, mantiene como el sabor delicioso de cada platillo que preparamos. Ay, tú lo sabes todo, mi Rox, mira nada más qué rico huele y qué bien se ve. Y no olvidemos, obviamente, no olvidar que Oleico contiene más grasas buenas, ¿eh? Es que, ¿sabes qué, Marcito? Que definitivamente Oleico es el mejor ingrediente en mi cocina. No solo me ayuda a proteger mi salud, sino que también me apoya consintiendo a mi familia, por supuesto, con el mejor sabor. No me vas a decir que no. Así es, así es, porque lo verdaderamente bueno siempre es natural. Oleico sin transgénicos y mira nada más cómo quedan estas brochetas de pollo glaseadas ricas. ¡Qué delicia, mi querido chef! Con nuestro toque, nuestro toque de Oleico el día de hoy, ¿eh? Delicioso, delicioso. Sin transgénicos, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Delicioso. Vamos a lo que sigue. Lo verdaderamente bueno siempre es natural. Oleico, ahora con nueva imagen. Así es, y prevenir las caídas es esencial en la vida de nuestras personas mayores, ya que una de ellas puede desencadenar miles de malestares que van a poner en riesgo la vida activa que deben tener. Y para prevenir precisamente estos accidentes, llegó Master Gym, el aparato de multiejercicio más completo y seguro, ¿verdad, Taili? Así es, Liti. Y sabes que tienes toda la razón, sabes que mi abuela falleció por una caída porque su cuerpo no estaba fortalecido. Así falleció, en serio, ¿eh? O sea, es una locura, de verdad, es cosa de ponerle atención. Master Gym, por eso está diseñado, para realizar diferentes rutinas que le permitirán mantener esa movilidad del músculo, manteniendo a las personas de la tercera edad en forma, sobre todo en forma y con mucha salud, ya que les ayudará a mantener fuerza motriz al 100%. Y no solo eso, Cintia, les dará seguridad la que necesitan para ser sobre todo independientes y recuperar la fortaleza. Hay que darles ese empujoncito que necesitan, sobre todo para que se mantengan activos e independientes. Así es, y Master Gym fortalece y estimula partes del cuerpo como las piernas, brazos, pecho y espalda. Y hoy está en el programa Maripaz, que nos da mucho gusto tenerla de nueva cuenta por acá. Señora Linda, que tiene 65 años, y ella le va a platicar a usted cómo le ha cambiado Master Gym la vida. Pues ya les he contado que lo recibí de regalo de fin de año. Ajá. Y en estas épocas se dicen cosas muy bonitas de las mamás. Así que, ahora que se diga una de los hijos, por favor, regáleles a los abuelos calidad de envejecimiento. Así es, así es. Eso es bien importante, hay que ponernos la pila. Ellos nos cuidaron toda la vida, ahora nos toca a nosotros regresar. ¿Regresar? Sobre todo salud, más que amor, regresarles salud para que puedan recuperar su vida y ser independientes. Master Gym lo puede usar también cualquier tipo de personas. Y hoy se ve directo, les mando un increíble descuento para este 10 de mayo. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Así que regáleles salud a sus mamás, a sus abuelitas. Si usted llama primero al 21-22-77-18, yo les voy a hacer un fantástico descuento. ¿De cuánto, Taylin? ¿De cuánto, Taylin? Échalo, échalo, no te empaches, échalo. Ok, va a ser un descuento de 800 pesotes. Órale, es una maravilla, pero si van a regalar algo, yo digo que regalen más. ¿Más? ¿Quién más? Órale, 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 chaparrita, órale, chaparrita. Ok, ahí les va más, porque me gusta que me digan, yo doy lo que me piden. Ah, sí supe. Pero, cállate, pero sabes que mira, para este 10 de mayo también les voy a mandar este bonito collar de Onyx. Mire qué bonito. Ah, con razón era tan segura. Pues es que este rechaza las malas vibras, mi querida Cintia, eso es muy importante. Y no solo eso, para reventar la promoción, ¿sabe qué? ¿Qué? Le voy a mandar este padrísimo reloj de dama con un diseño espectacular, así que en CB Directo estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que, ¿sabes qué? ¿Qué? Si no ve resultado, le regresan todo su dinero, señora, así que ustedes no se preocupen, así de seguros estamos de la satisfacción total. ¿A qué número marco? Porque yo quiero ese collar de la mala vida. Pues al 21, 22, 77, 18, Master Gym, reloj, collar, ya tiene tres regalos en uno, así que qué espera, excelente regalo. Ya ven en este momento, muchas gracias, Taili, gracias, señora Maripa. Y hay que seguir haciendo ejercicio, porque, por ejemplo, Salma Hayek se negó a comer chilaquiles, porque al regreso le tenemos todo el mitote, Chema. Yo sé por qué, porque es Madame Hayek haciéndole fucha al chilaquila, enana, que le baje. Volvemos. Cuatro mamis, mira eso, güey. Muchas gracias, Chely. Muchas gracias. Oigan, y aquí les voy a presentar esta divertida entrevista con Eugenio Derbez y Salma Hayek. Vamos a ver. No. Alegría y orgullo, muy bien y muy de buenas, Salma Hayek y Eugenio Derbez, para contarle a todo México que su película, Cómo ser un Latin Lover, se estrena este viernes en Colomano. Las mujeres te van a desear. Mira la danza del vientre. Piérdete en mi ombligo. Ay, ¿qué tal esto, güey? Si tienen que ligarse un gigolo, que sepan cómo hacerlo. Entonces, el doblaje en español está hecho por nosotros mismos, y entonces está padre. Sale como, creo que salen un poquito más dobladas aquí en México, que subtituladas. Pero no tengo el dato exacto. ¿Zape? ¡Zape! Es una divertida comedia para toda la familia en la que Salma Hayek y Eugenio Derbez fueron cómplices en Estados Unidos, segundo lugar en taquilla. Después de rápido, ¿por qué sos? Sí. Que eso es hablar muy bien de los mexicanos que están triunfando en el extranjero. Los unimos él y yo porque tampoco hay mucho contenido donde estamos trabajando juntos los latinos. Y luego el público vino y lo mejor de todo es que salió feliz. Ya se desvestió a una mujer con la mirada. Yo no usé esas palabras exactamente. Según yo, sí. Pero déjame revisar mi cuaderno. ¿Cuál cuaderno? Es una película divertida para todo tipo de público, sin importar nacionalidad. Es más, a Salma la hablaron por teléfono. ¿Quién? Mi hermano me habló para contarme que un amigo de él que está medio loco y que tiene un sentido del humor muy raro coreano, lo llamó para decirle, está buenísima, la voy a ir a volver a ver. ¿En serio? Sí. ¿Cómo ser un latin lover exalta el buen humor? La sonrisa. Muchísimas gracias. ¿Y algo más que quieran agregar? Yo quiero agregar nada más decir que estás guapísima. Ay, Salma. Me estás dando mucha motivación para no comerme, para no desayunarme mañana los chilaquiles que me metí hoy. No, estás en México. Tienes que adelgazar. Te lo oí, te lo oí. No, estás en México. Tienes que adelgazar un gorda. Ve, 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 Federica Peluche. O sea, ¿por qué son así las mujeres? Salmaluche, Salmaluche. Salmaluche. Fin de semana de estreno. Fin de semana para divertirse a los grandes televisos espectáculos. Tion y González. Una muy divertida película, de verdad, que vayan a ver, que les va a encantar. Ahí estaremos, güerita, apoyando a nuestro bueno Eugenio y a Salma. Oigan, y pensar que la realidad puede cambiarse con solo presionar un botón parece imposible, pero no lo es cuando se trata de donar en el cajero. Arrancó Becalos, que es un programa que otorga becas a jóvenes que lo necesitan para que sigan estudiando y exploten su talento. Y está funcionando, porque todos estos jóvenes ya entraron en acción y tienen proyectos que mejoran la calidad de vida de miles de personas. Además, se esfuerzan siempre por ver cómo usan lo que han aprendido en la escuela para seguir ayudando a su comunidad. Así que los invito a que la próxima vez que vayan al cajero, donen presionando el botón sí, porque así muchos jóvenes seguirán estudiando y creando proyectos que realmente, de verdad, están haciendo una diferencia. Así es, hay que donar. Así es, mis hijos. O sea, ¿está fuerte la cocina? Bueno, faltan seis días para celebrar a la reina de la casa, así que vamos a recordar las frases típicas de las mamás. A ver, ¿cuál te va a chaltar? ¿Ya le diste? Otra frase típica de mamá, ya buscaste en tu cuarto, ya, y si la encuentro yo, ¿qué te hago? A ver, a ver. Pues sí, lo que pasa es que uno era muy mal buscón, ¿no? Todavía hasta la fecha, hasta la fecha. Oye, pero la verdad sí suceden cosas que juraste que nunca ibas a hacer y cuando eres mamá, te cachas, o cuando creces, te cachas. Y lo haces igual. Ahí está el niño en el piso tirando de berrinche, mi hijo nunca haría eso. Y te quedas callada. Te pasa. Y que te quedas callada. Y que te quedas callada. Ah, ya nos vamos. Pero bueno, queremos agradecerles el valor de su presencia, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Estamos a punto de cerrar la semana porque mañana es viernes, ustedes quédense bien informados. Gracias, Alex. Con Carla Iberia Sánchez.